Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a un unboxing en tu canal Vivir Digital que también te voy a dar las primeras impresiones del producto que vamos a hacer, unboxing. Estos fueron productos que me envió directamente la marca iFi y tenemos aquí dos de sus nuevos lanzamientos, el iFi Zen DAC versión Air que es este que está acá, del cual voy a hacer ahorita las primeras impresiones y este otro que es el iFi Zen Blue, también modelo Air, ¿ok? ¿Por qué te los quise mostrar ahorita aunque nada más se haga el unboxing de este? Porque bueno, son los nuevos productos como te mencioné pero son de un precio muy económico, la idea está que estos productos cuesten cada uno 100 dólares o el equivalente a 2 mil pesos mexicanos obviamente dependerá de tu país, abajo en la caja de descripción te voy a dejar la información en donde los puedes encontrar para que si te interesen, pues bueno, ahí te da la facilidad Entonces, pues bueno, vamos a dejar ahorita el Blue por ahí y vamos a empezar con este dispositivo Estaba leyendo rápidamente las especificaciones y mira, ya tengo en el canal principal, en Vivir Digital la revisión del Zen DAC, ¿ok? versión original y es un extraordinario dispositivo por el precio, es difícil que algo se le iguale todavía Entonces, aquí lo que quise hacer, iFi, es sacar un producto que fuera más económico por supuesto recortándole cosas con respecto a la versión original del Zen DAC, ¿ok? Vamos a ver ahorita en el unboxing físicamente qué fue lo que le recortaron y vamos a ver también qué es lo que nos puede ofrecer y qué es lo que no Entonces, pues bueno, voy a minimizar esto y vamos al unboxing Por aquí atrás vienen las especificaciones técnicas que te cuento rápidamente, este es un, si no conoces el Zen DAC original este es un DAC que además es amplificador de aurífonos auriculares y solamente tiene una sola entrada que es por medio de USB básicamente está diseñado para que lo puedas conectar a tu computadora lo puedes utilizar también a tu teléfono celular con una conexión tipo TG para que de ahí, pues, puedas utilizarlo como un DAC de escritorio te decodifica de PCM, es decir, archivos WAV, MP3, etcétera hasta 384 kHz, bueno, MP3 sería hasta 320 kb, ¿no? DCD, DXD, que bueno, ya son básicamente formatos que están se rehúsa a desaparecer, pero todavía quedan muy poquitos por ahí también es un decodificador de MQA hasta la parte de render la versión nueva del Zen DAC ya es full decoder ¿te va a preocupar eso? No, honestamente no ok, y la capacidad de amplificación, pues, dice aquí que es de en 32 ohms, perdón, 36 miliwatts en 300 ohms entonces, pues, no es un DAC que definitivamente sea un amplificador que sea muy potente pero, pues, la idea está que esto lo vas a utilizar con normalmente audífonos que no van a ser muy demandantes, ¿no? pues, bueno, aquí viene, por lo pronto, esta es la apertura aquí viene una guía rápida que te dice cómo conectarlo, cómo configurarlo básicamente, más bien, cómo conectarlo, ¿no? cómo configurarlo y aquí viene también un código QR para que puedas bajar ahí, supongo yo que el driver y el, eh, y el, este, y el manual también por si te hace falta aquí viene la garantía ok es cómo lo puedes conectar, este, también con el con el teléfono ok aquí abajo viene el producto ahorita lo abrimos con su bolsita de sílica nada más por acá y en esta, vamos a ver qué viene acá uy, se siente vacío esto vamos a ver qué incluye ok ah, pues solamente incluye un cable USB y nada más es lo que viene aquí déjame cerrarlo para guardarles que no me estorbe la cajita muy bien, veamos el dispositivo se siente así de entrada, te lo digo, muy ligero de hecho, si lo siento, más ligero de lo que, eh, está el de lo que pesa el Sendak, ok pues básicamente es la misma forma nada más que esto está realizado pues en plástico aparentemente sí, se siente como de plástico es decir, lo que hicieron fue disminuir este, el precio de la construcción o los materiales, la calidad de los materiales para bajar más todo el precio todavía, ¿no? aquí viene, supongo yo que un LED que dice kilohertz que no, que obviamente no lo puedo ver porque no está prendido viene un botón de power match que si funciona igual que el Sendak original pues básicamente este te permite subir y bajar la cantidad de amplificación independientemente del control de volumen que la perilla del control de volumen esta se ve que está hecho también de plástico en el Sendak original era de metal aquí viene la única salida que tiene para los auriculares que salía 6.35 milímetros al profesional, como quiera que lo conozcas y aquí tiene otro botoncito que es para Xbox Xbase, dice ahí que es para, supongo yo que para amplificar los subgraves que es lo que hacía en el otro, ¿no? por abajo las patitas por este lado tiene la salida la única salida que también tiene por medio de RCA's la única entrada que tiene que es USB como te lo había mencionado esta ya se ve una conexión más clásica USB 2.0 puede ser 2.0 en las especificaciones ahorita que haga las pruebas te lo digo y aquí tiene la entrada para que le conectes un adaptador o un wall guard de corriente que no lo incluye porque el puerto USB de tu computadora o inclusive tu celular debe ser suficientemente poderoso para poder alimentar este DAC pero lo ideal es que si tenga una conexión por separado y ahorita para las pruebas le voy a conectar este por separado para ver que tal funciona pues este es básicamente el dispositivo en color gris se ve bonito este se ve un dispositivo pues si no definitivamente no de la calidad de construcción de los otros pero la forma y todo es básicamente igualita pues bueno voy ahorita a hacer mis conexiones aquí lo pruebo rápidamente y regreso contigo para decirte a ver como me va ok ya hice las pruebas lo primero que te quiero decir es que bueno todo funcionó perfectamente bien el Xbox si se nota cuando le picas se suben los graves definitivamente y funciona también muy bien la parte de que suba la cantidad de amplificación para los auriculares ahora este lo primero que te quiero decir este es un dispositivo de 100 dólares ok si seguimos esa regla típica no estandarizada pero que es muy común entre los audiófilos en donde hay una regla en cómo gastar el dinero ok si te pones a averiguar por ahí encontrarás que la mayor parte de los audiófilos te van a decir sabes que tienes que meter el 50% de tu capital o de la inversión que vas a hacer o del gasto porque pues bueno realmente el audio no es una inversión en muchas de las veces el 50% se tiene que ir a las bocinas altavoces o parlantes en este caso pues es auriculares y el otro 50% ya lo divides entre amplificador el DAC etc etc bueno entonces si este cuesta 100 y este es el DAC y el amplificador estaría más o menos poniendo el presupuesto que este sería el 50% y el otro 50% los audífonos que hay que decir esto que bueno tendrás que gastar menos dinero en el DAC y más dinero en los audífonos auriculares entonces aquí como yo lo entendería es si esta te cuesta 100 dólares pues deberás de gastar para que tenga sentido y te repito esto no es una regla escrita una regla escrita perdón máximo 200 dólares en los auriculares porque te comento esto mira lo estuve probando con diferentes audífonos como estás viendo aquí ok empecé primero con estos con los Sennheiser 560 S y cuando lo empecé a reproducir la música con la música que tú sabes que tienes disponible abajo en la caja de descripción en la tabla de calificaciones empezó a sonar si empezó a sonar fuerte cuando le piqué aquí si pero yo no encontré que realmente que controlara muy bien el sonido de acá estos audífonos son más o menos demandantes entonces y son si no mal recuerdo 200 dólares una cosa así entonces estaría como en el límite presupuesto pero con esto sentí que no tuvo control sobre el sonido porque los graves llegan a distorsionar un poquito los medios siguen un poco más gritones de lo normal y eso aunque le apretara aquí el power match la cosa cambió mucho realmente mucho cuando ya le metí los Sennheiser TENIC M40X con el cambio de pad ok estás hablando de unos auriculares de 100 dólares y le metes el cambio de pad y el cable está sublando de 150 dólares aquí sí el sonido sonó perfecto ok y también te voy a hacer un comentario con respecto a la calidad del sonido porque estoy haciendo pruebas rápidas que no son a B así que lo que te voy a decir ahorita por favor no me lo tomes en piedra porque hasta que yo no haga pruebas realmente a B no te quiero confirmar absolutamente nada también lo que hice fue quitar estos auriculares y ponerle unos audífonos que se salen de lo que normalmente podría alguien conectarle a este DAC que son auriculares IEMs que son los Blasin 2 de 320 dólares la primera buena noticia que te quiero decir es que con estos IEMs subiendo el volumen al tope obviamente parando completamente la música poniendo el power match para que mandara la mayor capacidad no encontré nada pero nada nada de ruido de piso pero si cero completamente subiendo el volumen a lo máximo y tener el power match conectando los Blasin 2 entonces eso es una buena noticia que bueno que lo hablaron esto a mi me hace pensar que son que este es un dispositivo que va a ir más enfocado hacia probablemente auriculares IEM y a cierto tipo de auriculares over ear o tal vez on ear ok ahora que otra cosa me encontré que de esta primera escucha que no te repito no es AVE así que no lo tomes en piedra o lo grabes en piedra lo que te voy a decir es que ya no encontré el sonido cálido característico de Send DAC porque estuve cambiando de aquí para acá es decir de este Send DAC hacia mi equipo Gustard y me tomó un tiempo porque tengo que irme aquí en el J River irme a opciones seleccionar el dispositivo por el cual voy a mandar el audio ponerlo ok volver a reproducir la canción es decir probar la canción entre un DAC y otro con amplificador me tardo aproximadamente como 20 segundos si lo hago rápido es decir no pueden ser pruebas AVE ni de broma ok así que no me no te puedo dar la información confirmada y que fue lo que encontré pues básicamente que sonaba muy parecido a este equipo Gustard pero aquí encontraba los medios un poquito más adelantados que acá es decir no encontré ese como como sonido más cálido donde los graves y los graves están como más elevados al igual que los medios graves tienen ahí como un poco más de presencia no lo sentí bastante plano como este nada más que aquí con un poquito más de medios y en los agudos no te puedo asegurar todavía porque estos auriculares aunque sean muy buenos no son increíblemente resolutivos como para poder decir sabes que en los agudos noté este cambio lo sentí también más o menos similares entonces otra cosa probé también utilizando el 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 dispositivo este de de iFi para poder este alimentarlo de corriente y conectándolo hacia un puerto USB 3.0 con este cable que va directamente a la PC que está abajo de esta mesa no encuentro tampoco diferencia en la cantidad de amplificación o cambios en sonido conectándole este otro entonces esta otra opción más bien pienso que va a ser la opción para que si lo vas a conectar directamente por medio de un cable USB C por ejemplo de un Android hacia un hacia este pues tendría que ser de USB C a USB tipo B ok entonces ahí si probablemente vayas a poder encontrar la diferencia tampoco te lo puedo confirmar porque no lo probé conectándolo con mi celular y este quitando y poniendo esto entonces el celular por supuesto tiene menos poder de de carga o de alimentación de corriente que el puerto USB C del puerto USB A de la computadora entonces me gustó mucho si este por lo que está ofreciendo por 100 dólares yo creo que es una muy buena opción me falta hacer obviamente también las pruebas que lo que no lo quise ahorita porque estoy grabando a la cuarto para las 2 de la mañana y mi familia ya está dormida conectar este este la salida RCA hacia un amplificador ok no me agarró un amplificador es increíblemente caro obviamente porque tengo que más o menos hacer un match con lo que yo sé que la gente estaría gastando aquí contra un amplificador entonces ese amplificador yo creo que va a ser como buena opción para probar qué tal funciona este y ya en la revisión te dejaré saber contra el Sendak 2 que Sendak versión 2 y qué diferencias fueron las que me encontré pero ahorita primera instancia lo que te puedo decir es se escucha muy bien no encontré de primera de primera instancia ese sonido cálido típico de 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 iFi puede ser que esté equivocado por la percepción que no tengo de poder hacer una prueba a ver realmente comprobable y también que por lo menos con estos auriculares que son muy demandantes abiertos no no me no me gustó como sonó porque no los controlo perfectamente bien cosa que sí pasó muy bien con estos auriculares aquí sí sonó perfectamente bien el MK40X y también hizo sonar muy bien estos auriculares que te repito son son más caros de 320 dólares con los Bundro Blessing 2 y no encontré con estos me dio mucho gusto nada pero nada de ruido de piso entonces creo que es una buena opción este dispositivo el Sendak Air